jóvenes que estamos aquí en nuestro segundo encuentro de relación 1 bienvenidas nuevamente esperando que todas se encuentren bien y hemos concluido el día de hoy con la exposición del grupo número uno que ha realizado una excelente exposición buen dominio de los temas asignados que son el estilo la paráfrasis el párrafo el resumen y la síntesis felicito a cada una de esas integrantes que se tomaron su tiempo y que dieron todo porque esta exposición se diera o se llevará a cabo en el día de hoy desde el principio hasta el final tuvieron un buen dominio y lo importante es que tuvieron una buena interacción con el público que eso es muy muy importante muy excelente excelente diapositiva que se presentó y como siempre tiene algunos errores que mejorar pero eso después con el tiempo lo vamos a ir mejorando ya que todavía no estamos impartiendo powerpoint así que no voy a ser tan exigente en esa parte pero estuvo muy bueno todo me gustó y espero que sigan así gracias a dios que al final o en el transcurso de la diapositiva de la presentación soltaron los nervios y pudieron terminar con esto así que muchas felicidades para esas dos integrantes en el caso voy a continuar con este tema del estilo paráfrasis párrafo resumen y síntesis dando una retroalimentación de todo lo que ellas han hablado y luego estaremos completando el día de hoy con los ejercicios correspondientes a este tema o a estos temas bien vamos a dar una retroalimentación de los temas del día de hoy como ustedes notaron estuvimos viendo lo que era el estilo y la paráfrasis y hablamos de lo estilo del estilo que es la forma o manera peculiar e inconfundible que se adquiere al escribir y que cada una de las personas posee cada persona tiene un estilo diferente al momento de escribir al momento de hablar y demás cada quien tiene un estilo o una forma el estilo jóvenes se clasifica según la extensión de la oración en cortado y periódico vimos que el cortado es que el que posee oraciones cortas sea párrafos cortos y oraciones de igual forma y el periódico posee oraciones extensas y párrafos de igual forma y también se divide según los adornos empleados en la expresión estos son el sencillo y el elegante el sencillo es el que carece de adornos tiene una forma una expresión directa clara y objetiva o sea aquí se habla de forma grave o llana mientras que el estilo elegante es el que posee las figuras literarias que la próxima semana estaremos el grupo encargado estar hablando sobre ellas lo que son la metáfora la paradoja la hipérbole la comparación entre otras o sea que ese es el elegante también el estilo tiene o posee diferentes cualidades por ejemplo la originalidad la concesión la armonía debe ser claro y debe ser sencillo esas son algunas de las cualidades de un estilo paráfrasis que todo el mundo debe de realizar una paráfrasis en algún momento no solamente para describir sino también al momento de hablar usted debe de parafrasear usted debe de parafrasear me explico si usted es un doctor un científico un abogado un ingeniero y se va a dirigir a un público que es por ejemplo analfabeto tiene pocos estudios usted no puede hablar en el mismo nivel o dirigirse con el mismo nivel que usted maneja o sea como como profesional usted no puede dirigirse a esas personas y por ende usted tiene lo que se le llama parafrasear o sea hablar de forma llana que todo el mundo te pueda entender muchos políticos algunos políticos cuando realizan diferentes discursos y se dirigen a la sociedad hablan de forma muy profesional o muy técnica o literario y hay muchas personas que no no lo entienden porque no no saben parafrasear eso en el caso de al momento de de dirigirse o realizar un discurso ahora cuando usted vaya a realizar un escrito y va parafrasear ese escrito de ese autor es lo mismo lo único es que en la parte escrita usted tiene que respetar las ideas principales que está transmitiendo ese autor o sea usted no puede cambiar la idea puede cambiar palabras bien puede cambiar palabras pero no puede como le digo no puede cambiar la idea por ejemplo en un texto que usted vaya a parafrasear hay una palabra que es difícil de entender pues usted lo que realiza es cambia esa palabra por una llana o sea un sinónimo llano que todo el mundo puede entenderlo entonces de eso trata la paráfrase la paráfrase reproducir el contenido expresándolo con otras palabras pero manteniendo la misma idea por ejemplo si estamos hablando de lechosa la lechosa la lechosa es grande que si yo que usted no puede hablar de otras frutas porque se está hablando de la lechosa y entonces ahí usted tiene que si va a parafrasear pues simplemente es cambiar el término a la lechosa creo que le dicen papaya no recuerdo bien pero si se le habla papaya nadie conoce que lo que papaya pues ponga le lechosa eso es parafrasear para que me vayan captando la idea de lo que es realizar una paráfrase cuando usted vaya también a copiar de su compañera no copia lo mismo parafrase eso es lo que se llama parafrasear o es parte de eso para lograr una buena paráfrase jóvenes tenemos que iniciar con textos cortos realizar lectura general de todo el texto que va a parafrasear hay que entenderlo subrayar esas palabras que posiblemente no se entiendan buscar el significado de esas palabras determinar cuál es la intención o cuál es la idea que quiere transmitir ese autor tratar de lograr una expresión clara usar diccionario no porque ya no se usa diccionario lo que se utiliza ahora mismo es google ya no ya nadie usa diccionario todo el mundo usa es google lamentablemente tienen que leer la paráfrasis y compararla con el texto original para que vean o determinen si tiene o mantiene la misma idea entonces también estuvimos viendo el tema del resumen y la síntesis en este tema también bastante importante el resumen no es más que exponer en menos palabras algo que se ha dicho escrito o presentado muy intensamente o más extensamente y también aquí no se debe de perder la idea paráfrasis y resumen es muy diferente vamos a aplicar eso más adelante entonces aquí se mantiene la idea aquí si usted quiere puede cambiar la palabra igual que la paráfrasis pero tiene que comenzar desde donde está la primera letra mayúscula hasta determinar el punto sea usted no puede eliminar palabras aquí no se eliminan palabras ni frases tampoco ni oraciones si usted eligió que esa que de ese párrafo usted eligió que esa es la idea central entonces tiene que elegir o seleccionar la oración completa desde donde inicia hasta donde termine el punto no lo puede dejar de que a mitad y que a no vamos a la tal a mitad aquí ya eso es parte eso es lo más importante de esa oración no si usted eligió la oración es la oración completa desde el principio hasta el final el par el resumen tiene diferentes características es debe ser breve y el objetivo esas son las dos características de un resumen hay diferentes sugerencias que tiene el resumen antes de poder realizarlo obviamente hay que leerlo las veces posible que sea necesario hasta comprenderlo buscar el significado de esas palabras que resulten desconocidas porque no es que te va a hacer un resumen por leer por hacerlo es como dijo el grupo hay que leer tenemos que leerlo para determinar qué idea desea transmitir ese autor o cuáles son las ideas que desea transmitir luego que usted entienda qué es lo que quieren transmitir pues ahí usted a comienza a aplicar el res el resumen se deben seleccionar las ideas fundamentales la puede subrayar o la puede redactar eliminar todo dato que esté sobre entendido porque no es necesario ampliar más evita las interpretaciones personales como le dije no puede colocar ahí sus opiniones personales recuerden que las opiniones personales se colocan en las síntesis como explicó el grupo de hoy y tenemos que guardar respecto a la objetividad o sea la idea que transmite dicho autor y obviamente hay que tratar que el resultado o sea el resumen sea mucho menor mucho menor al texto original porque si un texto original tiene cuatro párrafos usted no me va a decir que su resumen tiene cinco pues usted no está resumiendo usted está agregando eso es muy importante también saberlo hay técnicas para realizar un resumen está la técnica del subrayado simplemente usted va a pasar raya a las oraciones principales solamente se subraya y ya mientras que la reducción del volumen simplemente es trans transcribir transcribir esas oraciones principales también tenemos una que es la versión propia en este caso es parecido a la paráfrasis la versión propia es por ejemplo usted selecciona las ideas principales o sea las oraciones principales y puede cambiar las palabras utilizando sinónimos a eso se le llama versión la versión propia van tres técnicas subrayado reducción del volumen que trata de transcribir todas las ideas principales y la versión propia que yo les dije que es parecida a la paráfrasis y otras técnicas tenemos un esquema también podemos realizar esquema como resumen y un mapa semántico o de ideas esas son las cinco técnicas para realizar un resumen y por último de este tema jóvenes tenemos lo que es la síntesis simple y sencillo la síntesis no hay más que decir con tus propias palabras lo que tú entendiste de ese texto no utilizando las mismas que se que están en el texto original no eso no es sintetizar síntesis no es más que tú decir lo que tú entendiste con tus propias palabras como dijo el grupo para entender lo que quiere decir ese texto original pues hay que obligatoriamente leer por ende resumen y síntesis no es lo mismo y por último hoy se vio lo que era el párrafo un tema que todo el mundo debe de conocer entiendo yo el párrafo no es más que un escrito cuyo seno se desarrolla una idea básica de modo que las oraciones que lo constituye van relacionadas entre sí o sea que van manteniendo una cohesión una misma idea van manteniendo una misma idea y ellas van girando en torno al mismo referente o tema principal al cual amplían o explican el párrafo jóvenes tiene diferentes partes que son las perdón es la oración principal la oración tópica o temática o sea es la que expresa la idea central del párrafo en esa oración se dice todo lo que se está diciendo en el párrafo completo ahí se concentra la idea de todo ese párrafo de ese párrafo por eso se llama oración principal y las secundarias las oraciones secundarias sirven para ampliar y explicar lo dicho en la principal el párrafo tiene cualidades como la unidad esta se refiere a que un párrafo solo debe desarrollarse una idea y todas las oraciones que lo integren o sea que en un párrafo no pueden haber varias ideas no debe tener lo que se le llama unidad y también tiene coherencia los párrafos tienen coherencia consiste en que el correcto orden de las oraciones que se desarrollan la idea central del párrafo o sea si usted por ejemplo en la primera oración está hablando de un tema en específico la tecnología la siguiente oración no puede hablar de lo que es por ejemplo el carro el carro y la tecnología aunque algunas veces van de la mano en este caso no porque usted está hablando de la tecnología y luego está hablando de el carro de que el carro es rojo que el carro es malcatal no está hablando de tecnología por ende los párrafos tienen que tener coherencia deben de tener la misma idea entonces la unidad y la coherencia son dos almas gemelas siempre estas van juntas siempre van unidas por último una cualidad importante del párrafo es la claridad este debe ser un párrafo claro una cualidad muy importante debemos de utilizar palabras necesarias y precisas para expresar la idea que pretendes comunicar pues ya ustedes saben las cualidades unidad coherencia y claridad algunos enemigos de la precisión por ejemplo usar mucho las palabras o términos como algo cosa esto no es bueno utilizar mucho eso también el uso excesivo o sea utilizar tantas veces los verbos ser estar tener decir y hacer el uso excesivo de eso puede dañar su párrafo son enemigos repetición de palabras e ideas en un mismo renglón renglón las oraciones compuestas de varias proposiciones y frecuencias de frases aclarativas los párrafos ya vimos cuáles se expusieron en el día de hoy vimos los párrafos descriptivos los párrafos narrativos y los expositivos y los expositivos también el párrafo se clasifica por la función a lo interno del texto párrafo de introducción de desarrollo transición y conclusión también hay ese tipo de par de párrafo y también hay párrafos según su extensión hay párrafos cortos medianos y largos entonces ya vemos miren ahí estamos viendo la definición de cada uno de ellos de la introducción de desarrollo transición y demás son las clases de párrafos que estuvimos viendo en el día de hoy bien ahí terminó la retroalimentación y vamos inmediatamente a las actividades que ustedes van a realizar ustedes van a comenzar con la paráfrasis esa es una de las tareas de esta semana la paráfrasis ya ustedes vieron de qué trata de qué cómo se debe de realizar y en qué consiste esto miren la paráfrasis ahí tenemos el texto original todo lo que está en rojo es que son las palabras que yo cambié o el ejemplo cambio por ejemplo desde su nacimiento nacimiento está en rojo o sea que se va a cambiar en el texto para parafraseado o sea en la paráfrasis que se va a presentarse ahora aquel año de estrecheces esta palabra un poco confusa posiblemente muchas personas no la conozcan por eso también ésta se cambió manuela lleva impregnado también ahí se cambió la impregnado y vamos a ver cuáles son ellas por ejemplo abajo desde su inicio arriba dice nacimiento abajo dice inicio posiblemente muchas personas conocen nacimiento pero para ser una palabra más llana se puso inicio aquel año de amarguras y penas entró entonces en vez de estrecheces que es un poco difícil para alguna persona en la paráfrasis para que esa persona que va a leer lo entienda o cualquiera lo puede entender se colocó arma amarguras y penas es lo mismo es decir que estrecheces es lo mismo entonces manuela lleva impregnado impregnado no se puso mejor grabada porque impregnado también es una palabra un poco difícil de entender para algunas personas no solamente pueden cambiar palabras también algunos algunos artículos ahí vemos que en la piel en vez de decir en la piel aquí abajo se puso o se colocó en su piel el triste olor y se agregó esa parte del triste olor o sea que usted también en la paráfrasis no es solamente como le digo a cambiar palabras usted puede también agregar lo contrario del resumen que en el resumen no se agrega en el resumen en la versión propia del resumen se cambian las palabras y obviamente se reduce porque resumir es reducir y la paráfrasis es cambiar y agregar algunos términos que mantengan recuerden la misma idea que transmite el autor del texto y así sucesivamente ustedes ven que la otra parte roja también se cambió por completo por muchas palabras más fácil de entender que a la del texto original por eso se llama paráfrasis aquí vemos también la continuación de del texto que se tomó como ejemplo de la paráfrasis dice que sigan la vida y aquí abajo se puso se lleva consigo o sea que se lleva consigo un promedio de 74 dominicanos en vez de dominicanos se generalizó y se puso 74 vidas por qué no necesariamente debe ser una nacionalidad puede ser también que extranjeros también se muera en este en este texto o párrafo que se está mostrando entonces jóvenes ustedes van a tener la oportunidad de realizar paráfrasis vamos a verlo más adelante adelante de diferentes textos que se van a presentar en su libro o en su manual así que recuerden ya yo le enseñé las técnicas para realizar una buena paráfrasis recuerden leerlo tantas veces hacen hasta poder entenderlo también se van a encontrar con un con un ejercicio de los párrafos y en este caso vamos a realizar a realizar algunos de ellos dice que vamos a subrayar la oración principal leemos este párrafo vamos a identificar este como le digo este esta oración principal recuerden que la oración comienza mayúscula y termina en punto por ende este este párrafo posee tres oraciones la oración principal puede estar al principio en el medio o al final recuerden que la oración principal puede abarcar todo lo que se dice en ese párrafo con pocas palabras la oración principal es todo lo que se dice en ese párrafo por ende jóvenes lean detenidamente y díganme donde se encuentra la oración principal la primera la segunda o la tercera oración ok entonces excelente jóvenes excelente participación muy bien el poder es la historia esa es la oración principal de este párrafo que estamos mostrando muy bien ustedes ven puede estar al final puede estar en el principio no importa la oración principal siempre va a estar ahí y es la que abarca todo lo que se dice en ese párrafo muy bien vamos con el otro ejemplo vamos también a leer el siguiente siguiente párrafo donde vamos a contar tiene una dos tres cuatro oraciones lo mismo puede estar al principio en el medio al final etcétera la oración principal puede estar en cualquiera de ellas díganme no necesariamente tienen que escribir la oración ustedes me dicen la primera la segunda la tercera o cuarta simplemente eso me dicen y ahí determinamos si es cierto que esa es la oración principal y en este caso el poeta japonés pinta con palabras lo que el pintor poetiza con colores o sea la segunda oración es la principal ustedes ven que esta abarca todo lo que se dice en este párrafo que tenemos como ejemplo continuamos y en este caso vamos ahora a ordenar coherentemente las oraciones como ustedes notarán este párrafo tiene no tiene coherencia no tienen ninguna coherencia por ende vamos a organizar ahora cuál es el principio y cuál es el final de este párrafo o usted puede también decir que se es que éste tiene coherencia que se puede quedar así este párrafo tiene dos oraciones usted me dice e inverso o sea que la segunda la primera y la primera la segunda o sea que e inverso o que se quede así se queda así no tiene no tiene incoherencia está coherente ahora mismo ustedes son las que deciden lean ahí y determinen si tiene coherencia o no excelente muy bien es inverso o sea es al revés debemos comenzar con el libro forra un tipo de comunicación bla 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 y luego viene la oración pero a veces el lector quiere desempeñar un rol más activo etcétera etcétera ese es el orden coherente que debe de tener tener este primer párrafo como ejemplo vamos entonces ahora a otro ejercicio donde usted elevar va a tener la oportunidad de subrayar la oración que rompe la unidad o sea que rompe la coherencia me explico como le había dicho en los ejemplos anteriores usted va leyendo y de repente en el otro párrafo en el perdón en la otra oración no no habla lo mismo o no tiene coherencia con la oración anterior o sea que se rompió la unidad en ese párrafo lo mismo leemos y vamos a buscar cuál es esa oración que rompe la unidad este párrafo posee una dos tres cuatro oraciones por ejemplo usted me dice pero eso es la oración tal la primera la segunda la tercera o la cuarta oración si vemos acá en este caso jóvenes es el segundo o sea si logramos multiplicar la producción para alimentar más y más personas las comunicaciones se hacen cada vez más más veloces esa es la oración que rompe la unidad como te notarán se está hablando del trabajo se está hablando del trabajo y luego en esa segunda oración pasa a lo que es y que producción alimenticia las comunicaciones se hacen no tiene nada que ver con el trabajo y el otro el tercero sigue hablando del trabajo por ende que la que no tiene nada que ver la que rompe la unidad es la segunda oración también para terminar las explicaciones de las posibles tareas que le va a aparecer se va a encontrar con el resumen vamos más adelante a decirle las páginas que van a realizar yo le estoy completando algunas de sus tareas espero que puedan aprovechar este tiempo hay un texto que se titula evolución del color en este texto usted va a aplicar una técnica del subrayado vimos hoy cuáles eran esas técnicas usted puede aplicar la que usted entienda puede aplicar la del subrayado puede utilizar la de reducción del volumen que es simplemente transcribir esas oraciones principales eso es reducción del volumen y también puede utilizar la versión propia seleccionar las ideas las oraciones principales y en este caso la versión propia lo que hace es que ustedes van a cambiar esas palabras o como y como así mismo lo hace la paráfrase pero aquí también hay que transmitir transcribir perdón hay que transcribir esas oraciones principales y deben de cambiar las palabras a esta técnica se le llama versión propia vamos a comenzar a modo de ejemplo de de el resumen de evolución del color aquí tenemos los dos primeros párrafos por ejemplo si usted entiende que el primer párrafo es importante usted tiene que sombrear lo completo miren ahí porque el primer párrafo es una oración no hay punto en otro lado por ende si selecciona o si usted entiende que el primer párrafo le va lo va a agregar al resumen pues debe de seleccionar desde el principio hasta el final como ustedes ven ahí que se sombrío completo ahora bien el segundo párrafo no está completo ahí ustedes ven que se sombrío solamente la primera oración desde acá hasta donde llega el punto y ya esa es por ejemplo la oración principal y ya el otro no se sombría se queda obviamente fuera del resumen recuerden jóvenes que si van a utilizar cualquiera de las técnicas deben de seleccionar desde el principio o sea desde la mayúscula hasta donde termina el punto hacia donde termina esa oración respetando las ideas de el autor recuerden es muy importante bien jóvenes en la semana 2 las asignaciones de la semana 2 recuerden que van a tener 21 días a partir de ahora tenemos la tarea del manual desde la página 48 49 52 53 y la página 67 de nuestro manual de redacción recuerden que lo van a hacer manuscrito recuerden eso manuscrito nada digital en esta asignatura y acá tenemos la página 48 o la página 28 del archivo aquí vamos a parafrasear diferentes textos comienza aquí la tarea los 20 poemas de amor recuerden leerlo hasta entenderlo y buscar las palabras desconocidas para que ustedes la puedan cambiar mantener la idea principal aquí no es un resumen sino cambiar las palabras unas palabras difíciles de entender o palabras que ustedes entiendan que se pueden cambiar a otras más llanas más fácil de leer recuerden eso recuerden también que aquí podemos agregar palabras podemos agregar artículos respetando recuerden manteniendo la idea ese es el primero luego viene el segundo que es la autoestima alta que se encuentra en la página 49 y luego para combatir la mala memoria ahí están las paráfrasis son tres que ustedes van a realizar luego se van a desplazar hacia la página 52 la página 52 la página 52 la página 52 o página 32 del archivo como ustedes crean que la puedan encontrar más fácil lo mismo que realizamos hoy subrayar la oración que encierra la idea central en los siguientes párrafos ya realizamos estos dos ya realizamos estos dos ustedes lo tienen ya completo vayan lo completan en su manual o en su cuaderno como ustedes les sea más fácil ya los dos que faltan bueno ustedes van a continuar con estos dos le van a van a pensar un poco más a ver cuáles son las ideas centrales de ese par de esos párrafos que quedan ahí las 53 la coherencia que vimos anteriormente ya realizamos ese pues usted lo lo reafirma lo realiza de nuevo ya lo tienen a ustedes simplemente lo va a copiar no va a pensar mucho pero en este ahí tienen que empezar un poco pensar un poco para realizar esta otra tarea de la página 53 y por último las 53 van a subrayar la oración que rompe la unidad ya ustedes ustedes vieron que realizamos este ya ustedes saben donde se encuentra lo reafirma nuevamente y en este es el otro que también van a realizar ahí está simplemente eso y luego de pasar o completar las 53 van a ir a la última página que es el resumen de la página 67 en este pueden sacar de copia y aplicarle la técnica del subrayado para que les sea más fácil como ustedes les sea más fácil ahí está página 67 evolución del color y su importancia también se encuentra en la página 47 del archivo ustedes acá van a realizar la parte 2 solamente la parte 2 resumen el presente texto usando la técnica de su preferencia luego realizar la síntesis de ese texto o sea que no es solamente resumirlo también ustedes van a realizar una síntesis también ustedes van a realizar una síntesis ustedes vieron como yo comencé en esta primera parte de evolución del color ustedes continúan como le dije si le sacan copia es más fácil porque ustedes simplemente van a aplicar la técnica del subrayado y luego van a realizar la síntesis ya ustedes conocen que es la síntesis y esa es nuestra tarea del día de hoy la semana número 2 recordando que a partir de hoy tendrán 21 días o sea tres semanas para poder realizarlo estimadas ha sido un placer haber estado con ustedes esperando que la próxima semana el grupo siguiente el grupo 2 nos dé una gran exposición como hubo la como estuvo la del día de hoy así que cualquier cosa que necesiten me avisan que la podemos ayudar el grupo 2 ya ustedes saben el próximo martes es su exposición perdón el próximo lunes disculpen el próximo lunes será la exposición jóvenes para despedirme dice esta frase que si te ríes de las faltas de ortografía de los que no pudieron ir a la escuela tu falta es aún mayor falta de educación jóvenes feliz resto de la noche hasta la próxima clase y y y y y y y